Tauro, desde este momento te están diciendo a través de la carta del 9 de espadas, debes dejar ya de ser tan arisco, dejar las tristezas de un lado, romper con esas rabias y con esas estructuras de decir quizás que las situaciones de pareja están mal, que todo es lo mismo, que el amor no es para ti. Hoy es un día en el que el tarot te está diciendo, dejas las lamentaciones y las quejas a través del amor, las amistades y la familia. Comienza a crear a través de la carta del 2 de copas nuevas historias, nuevas historias desde la pareja, nuevas historias desde la familia, nuevas historias con los amigos y nuevas historias para tratarte bien y quitar el escudo. Disfruta un poco más de una buena copa, una buena comida, hasta un buen cafecito y el disfrutar hasta de este magazine espiritual. Te están diciendo, dejas las quejas de un lado y comienza a amar la vida si eres del signo de Tauro. El día de hoy, enciende una velita blanca, hoy es el día de San Antonio, queja te libera, ya no quiero más esto, ya no quiero más lo otro, ayúdame a reconectar con el amor. Y puedes hacer una limpieza con humitos y con flores secas si eres del signo de Tauro. Pero sobre todo, cambia las lágrimas por amor, por favor, si eres del signo de Tauro.